Muy buenos días, sean bienvenidos al resumen matutino de Noticias Digital 58 de hoy jueves 25 de junio del 2020. Comenzamos. Nacionales. Venezuela reportó 3 fallecidos y 179 nuevos casos COVID-19 en las últimas 24 horas. Padrino López dice a Estados Unidos, no se atreva a navegar con sus buques en nuestras aguas. María Corina Machado, nosotros no podemos caer en las trampas del chavismo. Fiestas de San Juan en Ayhuatá fueron dispersadas por la policía. Comenzó la asignación del bono Victoria de Carabobo 2020. Sectores altos de Valera en el estado Trujillo están sin agua por ruptura de tubería. Colegio de Abogados de Lara rechazó el atropello sufrido por Eva Leal. Cerrado supermercado en Baruta tras casos sospechosos de COVID-19. Murieron seis recién nacidos en Margarita en las últimas 24 horas. Maduro, la única forma de salir de aquí es que el pueblo decida con su voto si me quedo o me voy. Gobernador de Carabobo confirma 45 casos de COVID-19. Juan Guaidó podría ganar la disputa por el oro venezolano depositado en Inglaterra. A 99 años de la inauguración del Arco de Triunfo de Carabobo. Y ahora pasamos a notas regionales del Zulia. Vecinos del barrio Simón Bolívar II en Ciudad Ojeda exigen gas doméstico. Unos 20 pacientes con COVID-19 habrían salido sin autorización del Hospital Universitario de Maracaibo. Asesinan a oficial del CPV en la cañada de Ordaneta. En noticias internacionales tenemos que capitanes de los cinco barcos iraníes que transportaron gasolina a Venezuela fueron sancionados por Estados Unidos. Pasamos ahora a notas de fama y espectáculos. Carlos Gardel, 85 años de la dios de la voz más grande de la historia del tango. Leo Colina presenta su primer espectáculo en la plataforma Zoom. A continuación, las notas deportivas más relevantes. NBA, Nikola Jovic dio positivo por COVID-19 en Serbia. Vinicius y Ramos solventan la primera defensa del liderato. Ya para finalizar, recuerde que es importante mantenerse atento e informado sobre las medidas y pautas de las autoridades sanitarias en tiempo de cuarentena. La frase del día. Bien hecho es mejor que bien dicho. Benjamín Franklin. Somos Digital Piso 58 en todas las redes sociales. Nuestra página web digital58.com.be. Yo soy Pedro Miguel Jiménez, CNP 22874 para Noticias Digital 58. Periodismo web de verdad. Industria 57. NP OK.